...vasa del pene... ...para mantener la sangre dentro... ...pero en las playas nuditas también, vos lo ves con la chotita ahí... ...por favor, ya... ...morada, ¿no? ¿Hasta cuándo? Doctor, poco ahora... ...me estoy informando... ...yo salgo tan poco... ...bueno, doctor... ...quienes quieran hacer una consulta y no hayan conseguido hacerlo hoy por teléfono... ...en la radio lo pueden hacer por teléfono, pero a su consultorio... ...el doctor Juan Carlos Cusnesoff atiende del 4825 3470... ...por mail, doctorcusnesoff, arroba gmail.com... ...en el clínicas de 9 a 12... ...ahí atiende gratuitamente, usted tiene que pedir previamente turno en el 5950 8381...